Venga, let's go Y en los últimos 30 minutos todos tenemos que ir a las coordenadas 0-0, ¿vale chicos? Sí, vale Remy, ¿me escuchas? Sí, sí, ya, ya, ya Vale, oh my god A ver Ahí está Vale Voy a coger la cama para el phantom, ¿vale? Va, va, va Sí, sí Tú traes la cama Para ahorrar inventario Ok, ¿y cuál es la estrategia? Como ya tenemos sandía, vamos a intentar conseguir un poquito más Vamos a estar por aquí farmeando Bajamos a la mina y en cuanto tengamos poquito diamante ya no nos vamos ¿El trigo para tradear o para comida? No, tenemos zanahorias, yo creo que para tradear Para tradear, vale, vale Tenemos un armero aquí, así que nos podemos hacer full diamante Ya simplemente es tradear, o sea, tenemos que ir al nether y encontrar una fortaleza Pero como no la encontremos, vamos a estar algo podido Vale, me parece bien Ya tengo tres aldeanos encerrados Pensé que eras un esqueleto ¿Hay regeneración? Creo que no la desactivaron ¿Le puedes decir a Adri? La desactive Por chat Sí, sí, porque te aseguro que sin la regeneración van a morir la quitada fácilmente A ver, yo necesito un escudo, así que me voy a meter en mina ya Sí, 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 sí Mira, si quieres yo me encargo de encerrar bien a los aldeanos Vale, yo le doy a la mina Y consigo comida y tú dale a la mina Me parece bien ¿Ya murió uno? ¿En serio? Ostras El black Te dije, te dije, o sea Es que no, o sea, es normal porque no están acostumbrados Vale, vale, o sea que hay que jugar inteligente, ¿eh? Sí, sí, sí Hay un poquito de black, no es tanto, pero es peligroso ¿Dónde estás? ¿En la aldea? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy, mira Aquí estoy enfrente de ti Ah, es que estoy shifteando Viene una araña, así que Entra, entra Madre mía, la guarida Toma ¿Qué? ¿Tienes madera? No sé, ya Un log de madera Sí, sí, sí Toma Ahí está Mira, pues me... Bueno, no sé si tienes mucha comida ya, o la verdad es que no tengo Sí, sí, yo sí tengo De hecho, mira Pan Y zanahoria Vale Vale, vale, perfecto Pues me voy a la mina Va, va, va Yo voy a seguir buscando aldeanos aquí, si no, a ver qué más encuentro Voy a empezar a talar madera también Vale, ¿cuántos diamantes deberíamos conseguir más o menos? Mmm... Para las espadas, cuatro Para la mesa, siete Y un pico, diez diamantes Con diez diamantes ya... Ya estamos Las armaduras las podemos comprar con el aldeano que tenemos ahí de alrededor ya Vale, 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 perfecto Y para ir bien, ¿cuántos aldeanos necesitamos? Eh... Yo creo que con cinco vamos... Estamos sobrados Oh, tenemos seis Seis aldeanos Bueno, bueno También trata de evitar las brujas Una bruja aquí y... Sí, sí Es... Vale, gente Pues ha iniciado el OHC Así que... Vamos a rezar para que todo vaya bien ¿Por qué no me regenera? Me cago entonces ¿Por qué es esa pregunta? ¿Quién preguntó esta? Pues... Formenlayer A ver... No ... Pueblo, ¿en serio? ¿Pueblo, en serio? Estos de... De... Pueblo, ¿pues suicidarte de una vez? Eh... Estaba... Estuve a corazón y medio ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes qué es lo bueno? Eh... No, la verdad Encontré... Encontré dos manzanas doradas Ah, vale, vale Pero no me digas eso Dime eso primero, cabrón No sé si comerme Sí, no, me las como Porque corazón y medio Cualquier Sí, sí, sí Y muero Ostras, ¿quién hay aquí? Drik Fuck Vale, pues Drik Esto está todo explorado Lo bueno que aún no es Legal matarse Así que Ya No pasa nada ¿Quién se murió? No me acuerdo Black Gamer Eso Efe Bueno, es que morir un creeper Al inicio La verdad es que Empezando con tormenta Es bastante fácil Sí, sí, sí Es comprensible Como encontramos una manzana De notch Ya O sea Es GG No te creas, ¿eh? O sea, la manzana de notch Si alguien se la toma Tú huyes Te esperas a que se le quiten La regeneración Y lo puedes matar Bueno, eso sí Con estrategia Con estrategia Tienes mucha razón Tengo cinco manzanas Doradas En total No, no Pero, Ronin La duplicación No está bien vista aquí ¿Eh? Es que me comió una Tómate hasta estar Siete u ocho De estos Corazones Yo creo que Yo creo que me las voy a tener que Comer todas Vale Ok, no pasa nada Mientras no te quites más vida Pues, perfecto Ya tengo mi full iron, ¿vale? Estoy yendo por el tuyo Va, va, va Escucho una bruja Debes tener cuevas debajo Hostia, vale Una bruja Una bruja Corre, 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 corre Literal Sí, sí, sí Es que me he ido de la cueva Literalmente O sea Ahí no entro Hasta que se termine la partida Si hay hierro Lo que sea Corre, corre Da igual, da igual Es que Me interesa Me faltan dos de hierro Y tengo tu full iron Va, va Que Lo podía conseguir matando Al iron golem Pero te defiende por las noches, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que Lo iba a matar Pero Si me he quitado Dos, tres esqueletos Y mejor lo Dejo vivo Tengo bugueada O sea Tengo bugueada Unas semillas No me las puedo quitar ¿No te pasas a ti? No Vale, ¿dónde estás? Te tiro los 24 hierro Estoy aquí En la base Vale, te veo Si quieres Déjalos en el cofre Y ya Bueno, se están quemando En el horno Directamente Vale, me estoy quedando Bueno, tengo comida aún Vale, vale Hay más comida En el En el cofre Vale Bueno La pillo Ya que estás aquí De sedentario Pues Me he jugado con el Enderman, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, vale, vale Es el Iron Golem Mira, deja Underpell Pues como no encuentre Cueva en dos minutos Tiro para abajo, ¿eh? O sea Si no encuentras Mejor Haces pirrón Necesitamos Cuero por algo ¿Cuero? Sí, para algo Sí, sí, sí Para Para libro Vale ¿Ya tienes caña? ¿O no? No, no, no Y mira que la estoy buscando Pero es que nada, ¿no? Ah, mira Ahí hay Un barco hundido Un barco hundido Pero no suelen haber nada, ¿eh? O sea, cuidado Si hay mobs cercanos Yo no me la jugaba Pues no hay nada Un cofre del tesoro Ahorita A ver Eh, sí No Adivina lo que había ¿Qué ha pasado? Adivina lo que había ¿Dos diamantes? No Aparte de pura mierda Un diamante Y una manzana encantada Pero no suelen haber nada, ¿eh? O sea, cuidado Si hay mobs cercanos Yo no me la jugaba Nada ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? La voy a ir a guardar En caso de que muera Mínimo la dejo en el cofre Para que La utilices Vale, Ronin Estrategia, ¿vale? Cuando nos llamen Y nos digan Que empieza la final Volvemos a entrar al server Ya, ya O sea Yo digo que ya con esto O a menos de que alguien Encuentre otra Ya Puede ser, ¿eh? Que luego es poco probable A mí no me parece tan loco Pues sí Es que también vaya suerte la tuya, ¿eh? Madre mía Sí, sí, sí Y justo dijiste que no había nada Ya me iba a regresar Sí, sí, sí Había como tres ahorrados Sí, ¿me dejaste el full iron ahí o no? Te lo he dejado Encima de la mesa de crafteo Hay un horno Y ahí está Ajá Entonces lo que voy a hacer Ya tengo como seis stacks de madera Y yo creo que voy a picar un poquito Para hacernos un yunke, ¿no? También, también Y yo el iron lo estoy pillando De todas maneras No sé A qué alturas de la partida Voy a llegar a tu base Pero bueno Mira, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a tradear Mira, encárgate de la mina Vale Y si puedes ahí mismo En la mina Haces el truco del agua Del cubo Y entras al nether O prefieres que vayamos junto Al nether ¿Y qué hay que hacer en el nether? Varitas de blaze Pociones Buah, no sé cuántas varas Necesita para eso Sí No, yo creo que como Con unas cuatro varitas Ya nos da para hacernos Pociones Esto fuera Cuatro o cinco varitas Ok O sea, es entrar Ir a la fortaleza Matar unos cuantos blaze Y regresar ya Y verrugas Obviamente El problema es si no encontramos fortaleza No sé hasta qué punto No sale rentable ir ahí La verdad Porque es que si no la encontramos La partida Se nos va Tan poquito Sí, sí, sí Es que O sea, las pociones Imagínate que alguien más Se vaya al nether Y tenga pociones Y nosotros no Ya O sea, tenemos la golden apple Pero Si me viene alguien Con una espada de diamante Con filo dos Y fuerza dos Ya, ya, ya Mira Voy a empezar a subir a los aldeanos Y vemos Si nos hacemos full diamante Con los aldeanos Yo creo que O nos vamos Nos chotamos primero Con los aldeanos Y luego nos vamos Pues hasta aquí Este primer episodio Espero que Os haya gustado Vais a tener el segundo Dentro de Muy poco Por no decir que justo Después de De este Al cabo de unas horas Así que Nada Espero que Os haya gustado Y os dejo ya sé que sí Con la outro Nos vemos en el siguiente episodio Gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!